mira titi baby y que es el regalo de easter wow que tigre las dos comiendo camarones mejor que nadie óyeme mira 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 pero mira mira tú estás viendo eso para que sepan que tanto chicas tan consentido y te para que sepa que también están bien cuidar ya vaya a ir a ir a ir hasta los peces quieren camarones y ahora están peleando por el canto de cámara pero mira no se están afrentadas titi pero quítaselo y no lo miraba con el canto en la boca y no lo robó aquella está bueno porque es que es muy paloma esa baby día 3 titi te lo dejas que quitar y por aquí